Música Bueno, aquí estamos a regreso con Ramón y Belice, que nos han estado contando toda esta historia de amor, estos detalles tan interesantes, y hemos aprendido mucho, porque hemos aprendido que hay que pedirle al Señor, la pareja, hermano, vamos a pedírsela, vamos a pedirle a la esposa, vamos a pedirle al esposo, vamos a orar, que Dios escucha la oración, y lo bueno es que si dejamos que sea Dios quien elija nuestra pareja, seguro que va a elegir una buena pareja, no significa que no vamos a tener dificultades, ¿verdad?, porque Dios nunca nos ha ofrecido que no tendremos dificultades, pero Él va a estar con nosotros, ¿verdad?, que es lo más importante. En el matrimonio, ya ustedes casados, Ramón y Belice, con toda esta historia tan bonita de su noviazgo y todo, comienza el matrimonio, ¿qué fueron las primeras cosas que ustedes notaron entre ustedes?, que claro, no notaron cuando eran novio, que comenzó a molestarle de manera importante, o sea, que pudiera haber puesto en peligro a la relación de ustedes, dos como pareja. Bueno, yo acostumbraba que salía del trabajo y no cogía para la casa, directamente. Y seguro trabajaba muchísimo. Sí, salía a las cinco de la tarde del trabajo y cogía y me iba, me juntaba a jugar, no era nada, a jugar dominos. Sí, claro. Ella salía del trabajo y cogía para la casa, y yo a veces llegaba a las dos horas después de terminar el trabajo, o la mayoría de las veces, y ella me esperaba media, media en silencio. Claro. ¿Y qué fue que yo he hecho? Yo tengo aquí dos horas y yo sé que tú trabajas hasta a las cinco. Sí, pero tú sabes que yo estoy allí donde fulano y donde fulano. No, yo no sé, tú eres quien sabe para dónde coge. Claro. Entonces, a veces teníamos ese pequeño roce, ese roce, de que yo salía del trabajo, no cogía directamente para la casa, sino que me quedaba por ahí con algunos amigos, a veces nos tomábamos una cerveza. Claro. Salíamos del trabajo, nos tomábamos una cerveza, a veces me pasaba, nos pasábamos desde la hora tomándonos la cerveza. Y te pasaba de cerveza también. De cerveza también. Exacto. Sí. O sea, fíjate, tú no estabas haciendo nada malo, entre comillas, pero entre comillas, no estabas haciendo nada malo, porque a veces los hombres entendemos que hacer algo malo es ir y salir con una mujer que no es nuestra esposa, es irnos por ahí de verdad, hacer cosas incorrectas, pero no. Pero eso era una cosa que no era todos los días. No, no, no era cosas que todos, porque yo salía muchas veces del trabajo y ok, directo para la casa, pero cuando salía a los fines de trabajo que no llegaba a la casa, principalmente los viernes, que nos gustaba quedarnos tomando cerveza, ahí, ahí. Entonces, llegas a la casa. No la encontraba contenta. Te estás con tu amigo jugando domino, tomando cerveza, llega oliendo a cerveza, con unas cuantas cervezas de más. Además, ahora hay que pedirle a Ibelice que crea en ti de una manera tal que no ponga en duda de dónde tú estabas. Ahí es donde viene la situación incómoda con esto. Ahora, vamos a ver qué pensaba Ibelice de eso. Cuando él llegaba a Ibelice, ¿cómo tú te sentías de verdad? O sea, lo que tú sentías en tu interior cuando él llegaba, de no hacer nada malo. Pero, ¿qué era lo que tú, que estabas esperando en tu casa, tú sentías? Me sentía incómoda, me sentía que yo llegaba y no encontraba a mi esposo o que mi esposo no llegaba a la hora que tenía que llegar. Y eso me hacía sentir triste porque yo no me casé para yo llegar y estar sola en la casa, sino para que mi esposo y yo estuviéramos compartiendo ese hogar que habíamos formado. Y por eso yo les recibía ya entonces guapa. ¿Llegaban a pelear ustedes por eso? Pero no pleitos, sino pequeñas discusiones de que yo no estoy haciendo nada malo. Él me decía, yo sé que no es nada malo, pero yo estoy sola y yo quiero que tú vengas más temprano para que cenemos juntos, para que veamos algún programa juntos. Ella me reclamaba que yo no la llamaba, que yo no la llamaba. ¿Y por qué no me llama? ¿Por qué no me dice? Bueno, cuando no teníamos celulares en ese entonces. Sí, pero no había teléfono en la casa. El teléfono de la casa. Pero ya uno en la calle se le dificultaba de buscar un teléfono. Entonces ella me reclamaba, ¿y por qué no me llama? ¿Y por qué no me llama y me dice que va a llegar más tarde? Mi palabrita que yo le decía que aprendí de mi mamá, que mi mamá siempre dice que la atención vale mucho y cuesta poco. Así es. Porque no hacía nada coger una llamada, mira voy a llegar un poquito más tarde. Sí, pero él no llamaba, Ramón. Una pregunta, tú no llamabas, Ramón, porque a lo mejor los amigos tuyos decían, si tú te atrevías a llamar. Eso influía. ¿Qué es lo que pasaba si tú te ponías... Está pidiendo permiso. Entonces uno, con su orgullo, su falso orgullo. Y sobre todo con ese machismo nuestro. ¿Cómo es eso que yo tengo que llamar para pedir permiso? Cuando yo llegue está bien. Yo llego a la hora que yo quiera. Sí, cuando yo llegue ya me recibe bien. Ella es la que tiene que estar ya en la casa, pero yo llego a la hora que yo quiera. Oye, me queda terrible ese machismo, ¿verdad? Y que es totalmente incompatible con un matrimonio ese machismo, porque verdaderamente eso no es así. Sí. Ella tiene tanto derecho de no estar en la casa también como lo tenías tú. Sí, así mismo. Pero ella prefería estar en casa porque ese era el lugar que ella entendía que le correspondía como esposa. Ella llegaba a la casa a hacer la cena. A hacer la cena. Pero qué bonito hubiera sido que esa cena la hicieran juntos, compartiendo, hablando. Cosas tan hermosas que tenían que decirse. Sí. Fíjate, es muy importante, pero ella se te quejaba, porque lo bueno de Ibelice es que ella no se quedaba callada. Porque la comunicación es tan importante dentro del matrimonio. Y lo bueno es que Ibelice no se... Hay otras esposas que actúan diferente. Hay otras esposas que le molesta tanto eso como a ella, pero no te lo dicen. Y un día, después de tanto callar, lo dicen, pero le lo dicen de muy mala manera, ¿verdad? Entonces crean una situación. Pero Ibelice lo decía, o sea, se comunicaba. Nunca me lo dijo de mala manera. Pero te lo decía. Sí, me lo decía. Y la pregunta es, cuando ella te lo decía, ella te daba esas quejas de que quería estar contigo, ¿cómo tú te sentías? ¿Tú no sentías la deseo como de cambiar eso para complacerla? En ese momento, como que yo, el machismo de uno en ese momento, como que yo pensaba que no estaba haciendo nada malo. Claro. Yo lo que trataba era de justificarle a ella que lo que yo hacía estaba bien. Y trataba de acontentarla, pero tratando de convencerla de que yo no estaba en nada malo, de que yo no estaba, que era con fulano que tú lo conoces, con los amigos que ella también conoce, conocía. Entonces, en ese entonces yo no trataba, no, trataba de acontentarla. ¿Contentarla convenciéndola de que tú estabas bien? De que yo estaba así, de que lo que yo estaba haciendo no era malo. Él dice, esa es la otra. Contentándote, convenciéndote de que él estaba bien. ¿Que no estaba bien? Claro que no, no lo está. Pero realmente él quiere convencerte de que está bien. Lo importante aquí es, y es para que los amigos entiendan, no tiene nada malo jugar dominó con tus amigos y tomarte una cerveza con tus amigos. Él no estaba en un lugar impropio por ahí o no estaba saliendo con una mujer. Él estaba allí con sus amigos, estaba todo muy bien. Compañero del trabajo que salió. Compañero del trabajo. Eso está muy bien. El problema es que en esas cosas hay que aprender a hacer un equilibrio. Porque nos casamos para compartir juntos. Y el poco tiempo libre que tú tenías, se lo estaba dedicando a tus amigos, en lugar de dedicárselo a tu casa. Y esa es la parte que está mal. El domino no está mal. El tomarte una cerveza con tus amigos no está mal. Pero cuando eso implica tomar la mayor parte de tu único tiempo libre que tienes para ellos, tú estás siendo infiel. Porque la infidelidad no es solamente estar con otra mujer o con otro hombre. La infidelidad es también esa. Porque la infidelidad significa quitarle a alguien lo que le toca para dárselo a otra persona. Y tú le estabas quitando el tiempo que le tocaba a Ibelice para dárselo a tus amigos. Y mucha gente no entiende que es un acto de infidelidad. Sí. Porque nosotros nos casamos. Ahora, que no podemos salir de casa, claro que sí, pero en común acuerdo. Como ella decía, pero tú me llamas. Mira, hoy voy a estar un par de horas con mis amigos. Sí. No puede ser todos los días. Porque ella necesita estar contigo. Otro día la vas a tener tú que acompañar a ella, a donde ella quiera ir. Sí. Otro día ella puede ir con sus amigas a jugar canasta o a jugar cualquier cosa. Y eso también está bien. Pero ella no puede ir todos los días donde sus amigas. Tú te imaginas que Ibelice, tú llegaras de tu trabajo y no tuvieras cena en tu casa, porque Ibelice estaba jugando canasta con sus amigas. Ahí la cosa iba a ser distinta. Dime, ¿cómo tú hubieras reaccionado? Ahí la reacción yo creo. Pero ella no está haciendo nada malo. Ella lo está con sus amigas. Ella lo cree. Sí. Pero uno con su machismo lo ve distinto. Exactamente. Esa es la parte que hay que coordinar. Y para esto lo mejor es la comunicación. Es comunicarnos y hacer el equilibrio. De mira, hoy voy a ir con mis amigos, pero ya mañana estoy aquí contigo. Mira, hoy voy a ir con mis amigas, pero ya yo mañana y pasado y pasado voy a estar contigo. Planificar el tiempo y compartirlo de manera transparente, porque no estamos haciendo nada malo. Pero el hecho de no dedicarnos el tiempo, eso también puede crear. Pero en el matrimonio de ustedes, gracias a Dios, esto no llegó a nada grave, ¿verdad? No, gracias a Dios. De que pusiera en peligro el matrimonio de ustedes. No, eso sí no. ¿Dónde, cómo entra Dios al matrimonio de ustedes? Dios entra a nuestro matrimonio desde nuestros inicios. Ok. Porque en el primer año de matrimonio, o desde el noviazgo, Dios ya entró porque, como Ramón le expresó. Claro, claro, tú eras una mujer siempre de fe. Y yo lo llevaba a la iglesia, íbamos juntos. Porque él era un hombre creyente, pero no era tan practicante como tú. Tan practicante, entonces. Entonces, tú tomaste el trabajo de comenzar a llevarlo a él de la mano. De comenzar a llevarlo a la iglesia, a que hiciera, en ese tiempo se hacía el cursillo de evangelización. Entonces, en ese mismo año hicimos una dinámica. El primer año de casado. En nuestro primer año de casado, dinámica de parejas. Ok. Y tenemos 25 años de ser dinámicos. Ok. Entonces, en esos 25 años, estando en comunidad de dinámica, uno cada día, va conociendo más de Dios en ese encuentro. Y hizo que entonces Ramón se diera cuenta de que aunque lo que estaba haciendo con sus amigos no estaba mal, pero que había algo que organizar. Había que organizar. Vamos a hablar de eso ahora después de la pausa. Que vamos a ir a una pausa nuevamente, pero después de eso me quiero que me digan. Primero, cómo Dios te convenció de lo que Ibelice te estaba diciendo que no le gustaba. Y segundo, me van a decir ustedes, cada uno de ustedes, qué área de la vida de ustedes Dios tuvo que cambiar durante estos 26 años para que ustedes hoy puedan estar sentados aquí, llevando el matrimonio que ustedes llevan. Porque yo estoy seguro que muchas cosas Dios tuvo que cambiar en la vida de cada uno de ustedes. De verdad que sí. Vamos a hablar de eso después de la pausa con el permiso de ustedes. El permiso de ustedes, amigos. Regresamos seguido. Regresamos seguido. CC por Antarctica Films Argentina